Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y en el día de hoy vamos con un tema súper, súper importante en el cual vamos a hablar de cómo puedes tú monetizar tu canal de YouTube y lograr las 4,000 horas de reproducción de una manera súper rápida y creería yo que en pocos días. Aquí vamos a hacer exactamente la cuenta de cuánto tardarías tú en monetizar un canal de YouTube con esta estrategia. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que debes saber es que gracias a esta estrategia muchas personas han logrado monetizar sus canales. ¿Y cómo funciona esta pequeña estrategia? Yo te voy a decir aquí exactamente cómo funciona, qué es lo que debes hacer, qué debes tener y demás para que la puedas poner a funcionar. En esta estrategia podemos utilizar la aplicación Social Play y tienes que sí o sí instalar un programa de transmisión para YouTube como lo es el OBS Studio. Bueno, ¿y cómo funciona el tema? Vamos a cerrar acá una ventana. ¿Cómo funciona el tema? Lo único que tienes que darte cuenta, vamos a ver quiénes lo están haciendo en este momento. ¿Qué otros canales lo están haciendo en estos momentos? Entonces, vamos a darle clic acá. Top 50 YouTube Live. Y mira estos canales, ¡qué interesante! Estas personas se encuentran transmitiendo en vivo. Este también está en vivo. Este también está en vivo. Este también está en vivo en estos momentos. Este, oh, ¿qué pasó acá? Entró a donde no debía entrar. Vamos a devolvernos. Este también se encuentra en vivo. ¡Wow! Vamos a ver. Ah, si estoy entrando a donde no debo entrar. Devolvámonos. ¡Qué pena con ustedes! Este también se encuentra en vivo. Este también se encuentra... Ah, no, ya no hay más en vivo. Ah, bueno. Este también se encuentra en vivo. Este también está en vivo. Este también está en vivo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Vamos a tomar de ejemplo, por ejemplo, este que se llama Despacito vs Babychart Live View Cones. Vamos a traducir esto en español. Vamos a traducir esto al español. A ver, traductor de... Traductor de Google. De Google. Ya tengo tan metido YouTube en la cabeza que ahora para mí todo es Google. Entonces vamos a detectar el idioma y en español. Despacito vs Babychart Contador de Visitas en Vivo. El video más visto en YouTube. Aquí lo que está haciendo esta persona es haciendo un análisis del video de Despacito que es uno de los videos más fuertes en YouTube contra el de Babychart de Pinkfong que también es uno de los videos más vistos en YouTube. Está haciendo un recuento en vivo de cuántas visitas... ¿Cuántas visitas tiene cada uno de los dos videos? Mira cómo van aquí. Vamos a darle play nuevamente. Ok. ¿Qué pasó acá? Vamos a darle play acá. Ok. Despacito. Ok. Me devolví. Aquí hay otro que también lo está haciendo pero de otra manera. Pero yo quiero ver este. El de Despacito que es la canción. Una de las canciones ya no es más vistas en YouTube. Más vistas en YouTube. Fue esta canción de Despacito. ¿De acuerdo? Versus Babychart. Aquí está el conteo en vivo. El conteo en vivo. Y miren cómo Babychart ya lo sobrepasó. Ya lo sobrepasó hace mucho tiempo a la canción de Despacito que era la más vista en YouTube. Ahora es la del Babychart. La más vista en YouTube. ¿Cómo hicieron esta locura? Ahora le colocaron acá un título. Despacito vs Babychart. A New Most Viewer en YouTube Video. ¿Cuál es el nuevo video más visto en YouTube? En noviembre 1º Babychart pasó a Despacito en Vistas. ¿Ok? Y aquí tienen una cuenta oficial y aquí usted puede también votar. Es increíble lo que está ocurriendo en estos momentos. Mira. Aquí hay un chat en vivo. Pero vamos a ver desde cuándo están transmitiendo. Imagínate que están transmitiendo desde el 23 de septiembre. Vamos a ver cuándo fue el 23 de septiembre. Vamos a ver hace cuántos días se están transmitiendo. Mira. Estamos en 10 de noviembre, octubre, septiembre 23. ¿Ok? Desde este día. 1, 2, 3. Bueno. Vamos a contar del 23 de septiembre al 30 de septiembre. 7 días. Más 31 días que tiene octubre. 38 días. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 días ininterrumpidos. Ininterrumpidos. En estos momentos tienen 22 personas viendo esta información. 22 personas viendo esta información. Ese es uno de los casos de éxito de este tema. ¿De acuerdo? Y claro. Así como hay este que tiene 19 viéndolo. Hay este que solamente lo está viendo una persona. Pero también está este que lo están viendo 2,620 personas. Vamos a ver la diferencia. Porque este sí es muy parecido. Este es los top youtubers, conteo en vivo de los youtubers más vistos. Y aquí habla de PewDiePie vs. T-Series, Cocomelon vs. Breads y More. Es decir que aquí está nombrando a los youtubers más importantes. Y así es la estrategia. Tú tienes que nombrar algo que la gente esté buscando despacito o babychar. Y aquí le está nombrando a youtubers importantes. ¿Ok? Youtubers importantes. Lo mismo acá, mira. PewDiePie vs. T-Series y más. Lo mismo que esta persona. Pero porque este hay 2,600 personas viéndolo. Y este solamente hay una persona viéndolo. Vamos a entrar al que está con una sola persona. A ver por qué. Ah, bueno. Aquí está la razón. Esta persona comenzó a transmitir el 31 de octubre. Acá tiene 50 youtubers. De acuerdo a la cantidad de suscriptores que van teniendo en cada momento. Tú podrías hacer esto sin ningún problema. Aquí está Luisito Comunica. Fernan Flow. Aquí hay youtubers super importantes. Latinos también. También puedes hacer un listado de los 50 youtubers latinos más importantes y sus suscripciones. Y así vas a poder. Mira, aquí está. Hola, soy Germán. Juega Germán. Y así vas a poder tener un canal. Pero claro, este lo está mirando una sola persona porque ya hay otro canal igual. Entonces, pues, ¿para qué? Tienes que ingeniártela, ¿no? Tienes que ingeniártela. Yo no podría llegar a sacar en estos momentos un video con Despacito contra Baby Shark. Porque pues ya está este y la audiencia es muy pequeña. Hay muy poquitas personas viéndolo, ¿verdad? En cambio, este, si ustedes se dan cuenta, este tiene la misma información, la misma información, pero tiene 2,600 personas. A diferencia del otro que empezó el 30 de octubre, este empezó el 9 de enero del 2020. Yo les cuento que yo ya hice esa estrategia y ya está funcionando. Aquí hay otro con 50 youtubers, pero de la India. Mira, puedes hacerlo por tu país. Y en este momento hay 4 personas viéndolo. Este, vamos a ver. Este, 50 youtubers franceses. Mira que ya la gente está empezando a hacerlo por países. Y están 257 personas viéndolo en estos momentos. 295 en realidad. Personas viendo este contenido en estos momentos. De los 50 youtubers franceses más importantes. Y cómo sacas esta información para poder hacer este conteo. Ya te voy a decir cómo lo vas a hacer. Aquí hay otro. Este me causa curiosidad porque cuando empezó la pandemia yo hice algo muy parecido a este canal. Y logré monetizar un canal. Un canal con esta información. Aquí está pasando una información. Recuerda, el video debe tener música sin derechos de autor. Escúchala. Ok. Eso es música sin derechos de autor. Y aquí tenemos los países con más. Y aquí lo único que se está moviendo es esto en realidad. Porque esta curva sube muy poquito. Y aún así, en estos momentos, tenemos... ¿Cuántas personas viéndolo? A ver, vamos a ver. No sé. No pude ver. 1,987 personas viendo esta información. Obviamente, está desde el 17 de abril. Aquí hay otra. Los top 50 youtubers. Conteo especial de los 50 youtubers más importantes. En este caso, hay 36 personas viéndolo. Y obvio, esto tiene que quedar 24 horas durante mucho tiempo. Mira. Top 50 YouTube Live Conts. Entre Larry vs. Leagor. Fundmate. Mira. Esta locura. Está comparando su canal. Con el canal de otra persona. Como de un amigo o algo. Y comenzó a transmitir hace 5 horas. Y... Bueno, pues... No creo que tenga muchas visualizaciones. Porque sus canales no son muy... Bueno, su canal no es muy conocido. Pero, aún así, ha tenido ya 39 suscriptores. Y estoy seguro. Estoy seguro. Que ese canal no tiene... Fue hecho hace muy poco tiempo. O tiene solamente ese video. O tiene muy poquitos videos. Vamos a ver. Y ha venido haciéndolo. Mírelo. Aquí uno lo está viendo. 10 visitas. 21 visitas. Ha logrado visualizaciones. Solamente la gente por curiosidad. Y como está en vivo. Pues vienen y ven este contenido. Ha tenido más visualizaciones que los videos que ha montado. Y pues le ha funcionado. Porque ha tenido pues visualizaciones. Yo logré en realidad. Haciéndolo durante 2 o 3 horas. Más o menos 150 visualizaciones en un video. Pero lo hice muy poco tiempo en realidad. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener en cuenta. Mira. Top 100 YouTube Suscriptors. El top 100 conteo en vivo de los canales más importantes. Y aquí coloca obviamente estos canales. 3 personas lo están viendo. Vamos a ver cómo se llama el canal. De qué se trata el canal. Mientras vamos analizando. Acá otro. Este lo están viendo. La población mundial. Mira. Población mundial. Estados Unidos contra China. Esto no es monetizable en realidad. Esto es. Vas a tener problemas. Porque tú no puedes poner en la descripción. A competir a dos países. ¿De acuerdo? Mira esta locura. La población mundial. Cómo va subiendo. Y cómo va bajando. Acá. De acuerdo a este contador. Wow. Increíble. En China. Es donde más habitantes hay. De acuerdo a estos 50 países. Y pues me imagino. Busca tu país ahí. Entonces la gente viene. Y mira. Venga. Vamos a buscar a Colombia. Aquí está Venezuela. Con 31 millones. Colombia tiene como 38 millones. Bueno. Parece que no. No lo ha colocado aquí. O bueno. 40. No. No colocó a Colombia. No lo veo por ahí. Pero si está Ecuador. Y están otros. Ah. Mira. Colombia. 51 millones. Perdón. 51 millones. Colombia. 51 millones. Y pues la gente. Solamente por mirar. Cómo está su país. Pues van a venir acá. Y van a analizar. Y en este momento. Se encuentran 13 personas. Viendo esta información. También vamos a abrir este canal. En otra pestaña. Para hacer un pequeño análisis. Top 50 live subcons. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. 128 personas. Lo están viendo. Y este me pareció. El más interesante. No tiene que hacer tanto trabajo. Solamente poner a competir. Dos canales. Como son. Coco Melón. Y PewDiePie. Y tú podrías colocar. Obviamente. A estos dos. PewDiePie. Contra T Series. O colocar. Los cinco. Más grandes. Y los pones. Acá. A competir. Y mira. Que aquí hay 208. Esto. Si lo podríamos hacer. Perfectamente. Estaría. Super. Super. Bien. Y podría. Tener muy buena relevancia. Vamos a ver. Lo que yo les dije a ustedes. Este canal. Ya tiene. 27 mil. Suscriptores. Y se ha dedicado. Solamente. A eso. Solamente. A eso. Y ha logrado. Obviamente. Ya. La monetización. Me imagino. Ahorita vamos a mirar. Si ya logró. La monetización. Pero ha venido. Haciendo. De este tipo. De transmisiones. Esta estrategia. Salió hace como seis meses. Este tipo. De transmisiones. Hace. Algún tiempo. Y funciona. Super. 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 Bien. De acuerdo. Vamos a ver. Este. Stream. Indigo. Es otro canal. Streams. 24.7. Y esto es monetizable. ¿Verdad? Esto es totalmente. Monetizable. Aquí tiene. Tres videos. Totalmente. En vivo. Mira. Tiene este con ocho. Este es. David Live. Y World GPD Live. Tiene tres videos. En estos momentos. Con este mismo tema. Pero logró. Su gran éxito. Con este. De doscientos. Ochenta y nueve. Mil quinientas. Cinco. Visitas. Ese fue. Su gran éxito. Ok. Parece que no está disponible. Para. Para mí. En estos momentos. Porque puede ser. Que tenga algún tipo. De restricción. Pero pues. Los otros videos. Si no creo que tenga problemas. Ok. No tiene problemas. Pero con este. La sacó del estadio. Entonces. A que es a lo que te invito. A que lo hagas. A que lo hagas. Vamos a ver acá. Y vamos a. A mirar acá. Este canal. No. Este no era. El que me parecía interesante. Me parecía interesante. Era este. Este canal. Me parece interesante. Está transmitiendo. Hace 26 minutos. Ok. A ver. Vamos a ver. Que hizo este canal. Si yo equivocado. Soy yo equivocado. Disculpenme. Acá. Vamos a volver a darle acá. Ok. La miniatura. Es esa. Pero cuando entramos. Al canal. Ya viene. Y nos muestra. Otra cosa. Totalmente. Diferente. Bueno. Hasta la. La resolución. Está muy mala. Puesto que. Estoy acá. Descubrí. Hoy otra cosa. Súper interesante. También. Que les. Estaré contando. Próximamente. Pero bueno. Aquí. Los 50 youtubers. Más importantes. Y aquí. Pues. Obviamente. Estás colocando. Los canales más importantes. Como T-Series. Que es el primero. Pei. Peu Die Pie. Que es el segundo. Coco Melón. Que es el tercero. W. W. E. Que es el quinto. El sexto. Y Mr. Beats. Que es. En este caso. Debe ser el séptimo. Debe estar por ahí. Mr. Beats. Y más. Entonces. Tú puedes colocar. Los top. 50. Canales más importantes. Inclusive. Juega Germán. Hola soy Germán. Fernan Flow. ¿Por qué? Porque son palabras. Que tienen muchas búsquedas. Ok. Juega Germán. Ok. Mira todas estas búsquedas. Que tiene. Y bueno. Tiene muchísimas búsquedas. Este. O Fernan Flow. Ok. Tienen muchas búsquedas. Este tipo. De canales. Y pues mira. 137 personas. Vamos a hacer una cuenta chiquitica. Digamos que. Hace 28 minutos. Empezó a transmitir. 28 minutos. Que las personas. Han estado 20 minutos. Mirando esta información. Ok. 20 minutos. Por. Bueno. Ya hay 152. Digamos que 128 personas. Bueno. Digamos que 100. Para no exagerar. 100 personas. Por 20 minutos. Ahí. Ya son. 2000 minutos. Multiplica esto. Por. 3. En una hora. Tendría. 6000 minutos. De visualización. Multiplicalo. Por 24. Tendrías. 144.000 minutos. Dividido. Dividido. 60. ¿Cuántas horas son? 2400 horas. En un solo día. Señores. 2400 horas. En un solo día. Y ahora. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Cuánto se está tardando. Esta persona. En lograr. Los mil suscriptores. Tiene 46 mil. Vamos a ver. Si en un día. Logró. Ya. Ok. Tiene. Parece que tiene. Los suscriptores. No se van a mostrar acá. Parece que empezó. Nuevamente. Dice que 7. Diarios. Pero no. Aquí hay un pequeño error. Porque él. Tuvo que eliminar. Unos videos. Y al eliminar esos videos. Esta información. Tiene que empezar otra vez. A arrancar. Porque mira. Aquí eliminó un video. Aquí eliminó otro. 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 Entonces esa información. Así no le va a funcionar. Pero igual tiene 46 mil. Y comenzó bueno. En marzo del 2017. Pero podemos mirar otro. Otro canal. A ver. Qué tanto. Que sea más o menos. Por el estilo. Vamos a mirar. A ver. Que sea más o menos. Por el estilo. Que tenga la misma cantidad. De personas. Como este. Mirándolo. Y podemos ver. Más o menos. Cuántos suscriptores. Se pueden. Lograr. Con esa cantidad. De personas. Mirándolo. Yo logré. 128 personas. En un transcurso. Como de 3 horas. Ok. Como de 3 horas. 128 visualizaciones. No me pareció. Para nada. Para nada. Malo. En realidad. No me pareció. Para nada malo. Me pareció. Que además. Estaba bien. El tema. Mira. Lo que yo te decía. Mira. Desde que él empezó. Él empezó a transmitir. Te lo seguro. Que empezó. En noviembre 4. Vamos a empezar. Aquí. Octubre 26. Perdón. Empezó en octubre 26. Vamos a. A mirar todo el mes. Ok. Y en un mes. En un mes. Esta persona. Logró. 10 mil. No. Perdón. 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 En un mes. Logró. Me tocaría sumar esto. Me dice que el día. El día. Vamos a ver. 30 por 51. Más o menos. 30 por 51. Vamos a ver. Si lo logró. Bueno. Me dice que 50. Lo que pasa es que aquí. Yo no puedo contar estos días. Que no hizo nada. Me toca contar. Son como 100 diarios. En realidad. Como 100 diarios. Mira. Como 100 diarios. En promedio. Digamos que. Por estos días. Del 21. De octubre. Al 10. Entonces serían. 10 días. 20 días. 100 por 20. Ok. Logró. 2000. Suscriptores. Pero pues. Lleva muy poco tiempo. Lleva muy poco tiempo. De acuerdo. No olvides. Utilizar. El. OBS. Estudio. No olvides. Utilizar. El. Fireworks. No olvides. Utilizar. Toda esta información. Que te dan páginas. Como. Social Blade. En donde. Tú puedes. Ver. El conteo. El conteo. De suscriptores. Utilizar. La comparación. Para que puedas. Ver. Toda la información. Toda la información. Relacionada. A los canales de YouTube. Y puedas. Sacar. Esa información. No solamente. La puedas sacar. Sino la puedas. Compartir. Y mira. Que él lo ha logrado. Únicamente. Con 6 videos. 6 videos. Obviamente. Es francés. Pero me parece. La mejor estrategia. Para lograr. La monetización. De tus canales. De YouTube. Nos vemos. En el próximo video. En donde les tengo. Una super bomba. No olvides. Suscribirte. A este canal. Activar. La campanita. Para que te llegue. Toda la información. Relacionada. Con. Mi contenido. Que estoy. Montando. Frecuentemente. Este video. No lo voy a dejar. Por mucho tiempo. Lo voy a colocar. En privado. Así es de que. No olvides. Entrar. Activar. La campanita. Nos vemos. En el próximo video. Y. Chao. 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 Gracias por ver el video.